Bueno, después de todos los años que tengo de búsqueda, cuando yo inicié, pues no existían las leyes que ahora existen. Inicié sola, sin saber qué hacer desde mi país de origen, desde Honduras. No fui escuchada, no hubo nadie que hiciera nada para atenderme en ese momento la situación. La desaparición de mi hijo, porque creo que si las autoridades o la sociedad civil me hubiera apoyado, mi hijo quizás no estuviera desaparecido después de 13 años. Entonces, yo me tuve que ir de mi país para México y empecé a buscar y empecé a investigar y a aprender cómo buscar, cómo buscar, a conocer esta migración, qué estaba pasando con las personas que migraban, que llegaban a México. Y todo esto que yo he aprendido y que he estudiado en México, ahora lo comparto con mis compañeras. Las personas fueron conociendo mi lucha, se fue sabiendo a través de las redes sociales de salir a las calles yo a gritar a exigir el regreso de mi hijo. Y esta información le llegó a las madres que están en otros países. Todos estos años, en los años de investigación que he vivido, inizialmente no eran las leyes que ahora existen. Ero sola en mi país de origine en Honduras, nadie me escuchaba cuando hablaba de mi hijo desaparecido. Y ahora pienso que si la sociedad, las instituciones, me hubiera apoyado, probablemente mi hijo no hubiera desaparecido. Así me andé a Honduras y iniziai a estudiar, a cercare de entender cómo sucedería a las personas que llegaban en México. Cómo funcionaba la rota migratoria. Ciò que he aprendido, la mia lotta, la condivido con otras compañías. Y la mia lotta ha llegado también a otras madres de otros países que ahora cercan a sus hijos. Conozco en carne propia lo que es este dolor, lo que es estar lejos, buscando a nuestros hijos y no saber qué hacer. Saber que estamos en otro país y que no hay nadie que quiera hacer algo por nosotras. Las madres me han buscado y desde el año 2020, bueno, yo estuve nueve años colaborando con otra organización, Movimiento Migrante Mesoamericano. Después decidí retirarme y fundamos este colectivo, la Red Regional de Familias Migrantes. Viendo la necesidad que había de tantas madres, tanto dolor, de todas las madres extranjeras y que veían imposible encontrar a sus hijos, buscar a sus hijos e hijas desaparecidas en territorio mexicano. Bueno, desde el año 2015 se crearon leyes, esta ley que fueron creadas por las mismas familias, por las familias mexicanas. Y en ese entonces ya estaba yo en México y formé parte de hacer cambios en estas leyes a favor de las familias para poder avanzar y encontrar a nuestros hijos desaparecidos. Hasta en ese año es que se creó el inventado mecanismo de apoyo exterior que debe de funcionar desde sus países de origen. Ya las madres no tienen por qué esperar hasta llegar a México para presentar una denuncia por su familiar, para presentar un reporte ante la Comisión Nacional de Búsqueda. Estas instancias que fueron creadas para buscar a nuestros familiares desaparecidos, para investigar a los responsables de la desaparición. Pero parece que todo sigue igual, sigue sin funcionar a pesar de toda la lucha que tenemos las madres, tanto mexicanas como extranjeras, porque seguimos sufriendo la violencia institucional, porque las autoridades siguen sin hacer absolutamente nada, más bien se están aprovechando de estas instituciones porque están devengando un sueldo. Nosotras las madres seguimos haciendo el trabajo que estas autoridades deberían de hacer. Este dolor lo he vivido en mi piel, el dolor por la perdida de un hijo, la lontananza del propio país, estar en un otro país cercando. Las madres que me han contattado, gracias a las madres que me han contattado, inizialmente nos hemos organizado en el movimiento migrante mesoamericano, que después se ha transformado en la regional de las familias de la cual hablábamos antes. Desde el 2015, inizialmente son nace las leyes por la primera vez por las familias mexicanas, o también por los que eran ya en México, y yo he preso parte a este proyecto. El 2015 fue el primer año en el que se ha creado un meccanismo de apoyo, y las mujeres no tenían por forza en México para denunciar la aparición de sus hijos o para buscar los responsables. No obstante eso, todo sigue en la misma manera, todo es siempre igual, y somos vítimas ahora de la violencia institucional. Anís, las cosas parecen peggiorar, porque las autoridades no hacen nada, pero lucrán en la aparición y en nuestro dolor. Ahora, con las madres que están en otros países, la mayoría en Centroamérica, hemos obligado al Estado a que atienda desde su país de origen, que lo obligamos denunciándoles públicamente, y apenas desde que iniciamos a trabajar con la red regional de familias migrantes, hemos presentado amparos para hacer que este monstruo gigantesco de impunidad y corrupción que hay en México se mueva un poco y que salgan a buscar a nuestros familiares. Apenas en marzo de este año, un grupo de madres centroamericanas lograron entrar a México con documentos, con una visa humanitaria y con los recursos que obligamos también a que el Estado les pagara, porque esa es una obligación del Estado, es una responsabilidad de ellos, para que las madres lograran llegar al país a buscar en terreno a sus hijos, porque desde México recibieron una llamada de sus familiares y les dijeron, me encuentro en el Estado de Sonora, como ven estas imágenes que están aquí, son cinco personas que tenemos desaparecidas en el norte de Sonora, son personas que las utilizaron para transportar droga y pasarla a Estados Unidos, y esto obviamente muy bien lo saben las autoridades, tienen el conocimiento de lo que sucede con las personas emigrantes, que son reclutadas y son utilizadas por los grupos criminales, las utilizan para la transportación de droga o para que formen parte de estos grupos criminales y que presten cualquier función. Entonces, todo esto nosotros le estamos denunciando, y ahora estas madres que llegaron a la red regional, cuando llegaban llorando todo el tiempo, que no sabían qué hacer, ahora son unas madres empoderadas, son unas madres que ya saben cómo exigirle al Estado mexicano, ya conocen sus derechos, porque ese es nuestro objetivo, es enseñar a las mamás, a las mamás extranjeras, que conozcan que también ellas tienen derecho, que nosotras, que no somos mexicanas, hemos sufrido una violencia en el Estado mexicano y que por lo mismo tenemos los mismos derechos que cualquier persona mexicana y tienen que ser respetadas. Entonces, nuestro objetivo es que cada familia aprenda a exigir sus derechos y que su familiar sea buscado y sea regresado con nosotros. Entonces, con las madres de otros países del Centroamerica, hemos obligado lo Estado a denunciar estas dispariciones. Hemos denunciado con nuestras manifestaciones, con la nuestra voz, el mostro de corrupción que actualmente es el gobierno mexicano. En el marzo de este año, algunas mujeres han entrado en México con una visa humanitaria y hemos obligado lo Estado a pagar la causa para buscar el desaparecido. Por ejemplo, si sabemos que 5 personas han disparado en el norte, estas personas eran víctimas de la narcos. Las autoridades saben bien lo que está sucediendo, saben lo que sucede a las personas migrantes, que siempre no son disparadas, pero son schiavizadas por grupos criminales. Las mujeres de la red nacional, que antes, cuando llegaron a las personas, piantan, ahora conocen los derechos, saben lo que necesitan de los Estados mexicanos y de las autoridades. No son mexicanos, son de otros países, pero han los mismos derechos de los ciudadanos mexicanos. El nuestro objetivo es que las familias ejercitino los derechos y que vengan soportadas en la investigación de sus queridos. Pero aún con todas las denuncias que hacemos públicamente, porque evidenciamos a las autoridades, obviamente nosotros somos incómodas para ellas. Como ya lo dijo la compañera, nosotros somos amenazadas en México por denunciar todo esto que sucede, por exigirle al gobierno que haga su trabajo, por exigirle un alto a la violencia de las personas migrantes, porque se busque, se castigue a los responsables. Nosotros luchamos por conocer esa verdad. ¿Qué pasó con nuestros hijos? ¿Qué les hicieron? ¿Dónde los tienen? ¿Quiénes son estas personas que están desapareciendo? Obviamente son, en todas estas violaciones, pues están involucradas las autoridades. Tenemos evidencias, tenemos pruebas que muchas de las personas han sido detenidas por la misma autoridad, por policías federales, por policías municipales, por agentes de migración. Son los primeros que los detienen y los entregan a los grupos criminales, sino hasta los obligan a pagar para darles una visa humanitaria y que ellos puedan transitar por México. Todo es dinero, las personas migrantes, y por eso es que nosotros seguimos luchando y denunciando un alto a la violencia. Nos ponemos, por supuesto, en riesgo, pero por lo mismo es que seguimos preparando a las familias que aprendan a defenderse cada una, porque si nos matan a una, queda el resto de familias que tienen que seguir luchando. Gracias. Gracias. Obviamente il nostro lavoro, la nostra lotta, le denunce pubbliche ci hanno portato a essere scomode. Siamo continuamente minacciate perché chiediamo al governo di fare il suo lavoro, perché cerchiamo la verità, perché cerchiamo i nostri figli. Questo al governo messicano non piace. Dove sono queste persone? Abbiamo varie prove che le autorità sono coinvolte nelle sparizioni. La polizia, la polizia di frontiera, la polizia municipale, è la prima che li imprigiona, li consegna ai gruppi criminali, li scambia, li schiavizza o li obbliga a pagare la visa umanitaria per transitare sul territorio. Siamo a rischio, ma continuiamo. E siamo coscienti che la prima cosa è formare le famiglie a esigere i loro diritti, perché se ammazzano una di noi, le altre famiglie continueranno a lottare per noi. Grazie a tutti. Siamo arrivati da nostro paese e noi non abbiamo idea di tutto ciò che si avano affrontare nel cammino. E le madri solo stiamo aspettando una chiamata di nostri figli, aspettando che in alcun momento si avano comunicare, pensando che avano nel cammino e che quando arrivano al suo destino finale, avano avano l'opportunità di comunicare. Però in realtà non è così. Per questo è la demora per buscare aiuto, per denunciare. E mentre ciò passa, poi i nostri figli sono desapareciti e magari molti di loro non ciò ne vanno a trovare. Perché alcuni possono essere in campi con vita, altri possono essere in le scelte, altri possono essere in centri migratori, e altri possono essere in fossa clandestina, senza vita. Noi famiglie migranti viviamo due violenze. Per esempio, non sappiamo esattamente quando sono scomparsi i nostri figli e le nostre figlie. Noi madri aspettiamo sempre una chiamata e ce le immaginiamo in cammino. Ma mentre noi cerchiamo gli strumenti per lottare, mentre noi esigiamo dallo Stato un aiuto, loro rimangono desapareciti. Potrebbero essere ovunque, potrebbero essere detenuti in centri, potrebbero essere in fosse comuni, potrebbero essere vittime delle organizzazioni criminali. Ma noi questo continuiamo a non saperlo. Durante tutto questo tempo ho scelto da tutti i luoghi, ho viajato per tutto México buscando a mio figlio, denunciando, chiedendo aiuto, tocando tutte le porte, exigendo a tutte le autorità che busquen a mio figlio, che investigano a tutti i responsabili, però non facendo una cosa di un'altra. A diario recibo noticias de que las personas en grupos son desaparecidas y no podemos seguir tolerando más, tenemos que hacer algo a nivel internacional. Por eso les pido que no se quede solo en esta plática de esta noche, porque no vengo solo a que me vean y a que me escuchen, sino que también a que hagamos algo entre todas, ya que a nosotras solas no nos escucha el gobierno mexicano ni nuestros gobiernos, que son los principales responsables, tenemos que tomar acción entre todas y presionar a las autoridades para que nos dé una respuesta, que nos diga dónde está Óscar Antonio López enamorado, porque vivos se lo llevaron y vivos los queremos. En todo este tiempo he viajado por todo el México cercando mi hijo, exigiendo la renuncia y la investigación de mi hijo de parte de los responsables, y he pedido a la autoridad para que lo buscara, o también he asunto de los avocados, pero en todo esto él está desaparecido. Por eso le pido también a vosotros de hacer algo. Son tanca de repetir la misma historia en todos los países en los que vado. No podemos más tolerar esta violencia en las frontières, debemos pedir conto de lo que está sucediendo a nivel internacional. Hacemos algo todos juntos porque nuestros gobiernos no nos escuchan y servan las voces de muchos. Óscar Antonio López enamorado se lo llevaron vivo y lo llevamos vivo. Bueno, sí, también explicarles que la migración no es un problema de los pueblos originarios. Todos los mundos, todas las comunidades siempre nos movemos. Somos pueblos en movimiento. Ese no es el problema. Queremos fronteras libres. Eso queremos. No que nos bloqueen las fronteras. Todos los pueblos estamos en movimiento. Uno. Lo que quiero decir es que la migración no es un problema solo de los pueblos originarios. Todos tenemos el derecho de movernos, porque nosotros pueblos somos nados como pueblos en movimiento, y por eso queremos fronteras libres. Yo vi una foto en donde vi a gente de Italia que viajó a trabajar allá a Estados Unidos, que no se les olvide la memoria y la historia de sus ancestros. Yo he visto foto de italianos que son andati a lavorar en los Estados Unidos, por eso yo invito a no olvidar la historia de sus hijos, de sus hijos. Entonces les pido que no haya xenofobia en el territorio de Italia. Por otro lado, decirles que la problemática que está en Aviala, mal llamado América, es también por la presencia de las empresas de saqueo, de despojo, de muerte y destrucción. No salimos porque queremos, salimos porque hay invasión. Por eso quiero decirles que el motivo por el motivo por el que la gente esce de nuestros países, de Centroamerica, no es por dileto, sino porque las transnacionales, las vuestras multinacionales, han venido en nuestros territorios y han llevado sacchamientos, violencia y disfrutamiento. Por eso salí yo. Dentro de nuestros feminismos comunitarios, nosotras aprendimos con las abuelas a romper el silencio. Cuando fue el genocidio, las abuelas nos apoyaron a liberar la voz y romper el silencio. En la Asamblea denunciamos todas las opresiones. Por eso nosotros, con el ayuda de nuestros nenos y de nuestros antenados, hemos aprendido a romper el silencio. Hemos roto el silencio en la Asamblea y hemos denunciado todo lo que sucedió. Es difícil estar en los territorios de Aviala. Hay mucha, mucha violencia contra nosotras. Las que estamos, las que somos sanadoras, las que somos protectoras de las montañas. Es difícil vivir en Aviala, que es el vero nombre de lo que vos chiamate continente americano. Es difícil estar en Aviala si es para nosotros que somos guaritores, que somos protetores del territorio, de la montaña. La juventud también sale, porque en las invasiones de las empresas, esas invasiones van a generar, entran no solo la empresa, entran los militares, entra la narcoactividad, entran los sicariatos, las maras, las oligarquías controlan y el gobierno corrupto también controla. Nos generan mucho ataque. Estamos en guerra. Nosotros, nuestros jóvenes, vamos via de allí porque no son solo las empresas multinacionales, no son solo los militares, sino los narcotraficantes, los sicarios, hay todo ese sistema por lo que estamos obligados a irnos. ¿Qué desiste? Ah, porque no se olvides que lo que está sucediendo es que nuestro territorio es en estado de guerra. Y nuestro cuerpo está como botín de guerra, nosotras, el cuerpo de nosotras. Nos ven como propiedad privada. Nos ven como folclor. Nos ven como, nos dicen que somos indias brutas. Dice que somos indias brutas, selvagas. Por eso, nuestro feminismo es de abajo. Por eso, les decimos que nosotras somos sabias consejeras. No tenemos ni un pelo de brutas ni pendejas. Por eso, nosotros les decimos que no tenemos ni un pelo de streghe o de selvagge. Y nosotros generamos un poder popular desde el basso. Pero ha costado el feminismo comunitario. En mi pueblo, lo tuvimos que empezar de forma clandestina. Pero el feminismo comunitario cuando tenemos las nuestras modalidades de cura, los nuestros modellos de guarigión, cuando tenemos la nuestra espiritualidad, cuando acercamos las nuestras candelas, el fundamentalismo de nuestra lutte del nuestro feminismo comunitario. Generamos, desde abajo, poder popular feminista. Generamos, del basso, poder popular feminista. Y presionamos a las asambleas para que haya una agenda contra los feminicidios. Y en este modo hacemos pressión en las asambleas porque hay un movimiento que se oponga y denuncia los feminicidios. Y esas agendas las llevamos como nos unimos con feministas populares, villeras, feministas vinculadas a la comunidad LGTBI. No nos vinculamos con feministas privilegiadas, feministas, racistas, feministas, académicas, que nos excluyen con ellas. No. Y por eso nos unimos con el feminismo comunitario, con la comunidad LGTBI. Pero no nos unimos con el feminismo de las mujeres biancas, privilegiadas y académicas. Con ellas no, nos unimos porque ellas nos excluen. Eso. Estamos con la tierra, estamos con la naturaleza. No nos unimos con las que se llaman feministas que están con las empresas. Con ellas tampoco. Por eso nosotros que defendemos la tierra, nosotros que defendemos el territorio, las montañas, no nos unimos con las feministas que están insieme con las empresas multinacionales. Gracias.